¿Qué onda, Hanna? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De nuevo estamos aquí, pelusa y yo, súper contentos de que estén con nosotras. ¿A poco no estás feliz? Está muy feliz, aunque no se le note. Está contenta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va su día? ¿Qué andan haciendo? Fíjense que se me ocurrió esta idea de que cada jueves en el canal vamos a hablar de videos sobre Disney con diferentes temáticas, todo lo relacionado a parques, que las películas, que los programas de tele, todo lo que se imaginen que puede contener magia, polvo de hada, lo vamos a hablar cada jueves en este canal. Entonces, estoy muy contenta de que tenemos nueva sección. Y el día de hoy vamos a hablar de una noticia que de verdad, híjole, yo creo que a muchos nos emociona y es de dos películas muy esperadas. Una por un lado es Los Increíbles 2 y la otra es la secuela de Ralph el Demoledor. Pero entonces vamos a hablar de lo que se sabe de estas películas, las hipnosis y demás. Entonces vamos a arrancar. Y comenzando con la película de Los Increíbles 2, esta familia de superhéroes regresa 14 años después de que saliera de la primera película. Es toda una vida. Pensamos que esto ya nunca iba a pasar, pero oh sorpresa que después de todo sí va a haber película. Está en junio y esta nueva película va a volver a contar con los actores que aparecieron en la primera como son Craig Nilsson, Holly Hunter, Sarah Bowell, Hawk Milner y Samuel L. Jackson en los papeles protagonistas. Pero he aquí la gran pregunta que es ¿y el villano? Pues bueno, poco se sabe de esta esperada historia, pero este martes Disney Pixar ha dado la primera sinopsis oficial que deja muy claro que las cosas están cambiando para bien en la casa de la familia increíble. Y es que ahora es Helen la que ocupa el lugar central de la historia. La sinopsis dice, la familia de superhéroes favorita de todos regresa en Los Increíbles 2. Pero esta vez Helen está en el centro, dejando a Bob en casa con Violeta y Dash, gestionando el día a día de la vida normal de estos héroes. Este será un gran cambio para todos. Para colmo, la familia desconoce los grandes superpoderes de Jack-Jack. Cuando un nuevo villano prepare su brillante y peligroso plan maligno, la familia deberá de encontrar la forma de volver a trabajar todos juntos, algo que parece mucho más fácil en la teoría que en la práctica. Incluso si todos son increíbles. Se desconoce aún de qué va a tratar a más profundidad la película, quién va a ser el villano, sabemos por la D-23, de hecho hace un par de meses les hice un video hablando sobre eso. Que va a haber una escena muy divertida en la que Jack-Jack va a pelear con un mapache mientras el señor increíble se queda dormido, está así descansando. Y Jack-Jack está viendo una película de vaqueros, se da cuenta que en esta película los malvados traen el antifaz como el zorro. Vean, un mapache piensa que es un criminal. Y bueno, aquí empieza toda esta escena de persecución entre Jack-Jack y el mapache. Y por otro lado tenemos la película de Ralph, el demoledor 2, Ralph rompe el internet. Si recuerdan les conté que durante la D-23 habían dicho que en esta nueva película de Ralph iban a hacer cambio las princesas de Disney, lo que nos emociona mucho a todos, o bueno a la mayoría, esperemos que no nos decepcione. Con mucha comedia va a aparecer Vanellope, quien secuestra a las princesas, es súper fan dentro de la página de Oh My Disney, que es una plataforma que tiene Disney de noticias y demás. Entonces entra Vanellope en este mundo virtual, se encuentra con las princesas, y bueno se hace sus amigas, está con ellas, sale C-3PO, y con más detalles, de hecho Disney apenas acaba de decir que sí, así como en la película pasada, Ralph y Vanellope entran al mundo del internet para salvar a Sugar Rush, de nuevo, y nos dejaron ver esta primera imagen oficial de la película, donde nos podemos dar un poco una idea de cómo se va a ver este mundo virtual. Ralph y Vanellope van a interactuar con diferentes personajes del mundo del internet para convertirse en unos héroes a través de esta historia. Entonces el videojuego de Vanellope está en peligro, es por esto que estos personajes dejan el arcade para ir al internet a buscar la pieza faltante que necesitan para poder arreglar Sugar Rush. Me cuesta decir eso, Sugar Rush, para poder arreglar Sugar Rush. Y a lo largo de esta aventura se van a encontrar con Jess, sí pero no Jess como yo, Jess escrito así, quien es un algoritmo del internet que quizá les cause uno que otro problema, no se ha dicho más, es muy poco lo que se sabe hasta ahora de esta película. Y sí, aunque esta película no llega hasta noviembre, esperamos todos o mucha gente expresó una preocupación grande cuando salió la película de Emoji de que Ralph el Demoledor terminara siendo algo similar, que entraran al internet a las diferentes aplicaciones o cosas por el estilo y que terminara siendo algo así. No, relájense que lo que mostraron en la D23 da muchas esperanzas, muestra que esta película va a ser divertida, siendo que la parte de las princesas en verdad que nos va a encantar, a todos van a estar hechas de la misma forma en la que están hechos Ralph y Manelope, vamos a ver a Jasmine, a la Sirenita, a la Vía Durmiente, con muchos chistes entre ellas, haciendo referencia a sus películas, que seguro nos van a encantar a todos los que amamos Disney. Y estaba pensando, no sé qué piensan, en que de vez en cuando nos sentemos muy tranquilos a platicar, que ustedes me cuenten en la parte de los comentarios, o sea, si ustedes yo les cuente algo, alguna aventura, cómo estuvo mi día, quizá algún lugar al que fui, si les llama la atención que hagamos esto, pónganmelo en los comentarios, les mando un abrazo gigante hasta el otro lado de la pantalla, ya sea que me estén viendo con celular, computadora, televisión, como sea, les quiero dar las gracias por todo su apoyo, créanme que así como me quieren, yo los quiero, porque aquí somos una familia, somos una comunidad, les deseo que estén teniendo un gran día, y si aún no se unen a la familia, no dejen de hacerlo picando en el botoncito de suscribir, y dándole click en la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Yo soy Jess Estrada, nos vemos la próxima semana en otro video de Fantasía Disney, y que tengan mucha fe, confianza y polvo de haja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!